El ministro de salud pública, Plutarco Arias, informó la noche de este sábado el cierre temporal de Santo Domingo Country Club. Arias dijo en Twitter, hemos procedido al cierre temporal del lugar donde se realizó una boda que violentó las medidas sanitarias interpuestas por el Poder Ejecutivo y Salud Pública. El ministerio de salud pública aclaró posteriormente en un tuit que se trata del club completo. Hemos procedido al cierre temporal del Santo Domingo Country Club donde se llevó a cabo una boda y se violentaron los protocolos y disposiciones contenidas en el Decreto 698-20. No toleraremos ningún tipo de acción que pueda afectar la salud de la población dominicana. Arias dijo también que los responsables del evento serán sometidos a la justicia y sancionados drásticamente. El escueto mensaje de Arias no estableció quiénes serán las personas que serán sometidas drásticamente. Pasadas las 9 de la noche del pasado viernes, un desfile de vehículos lujoso fue captado saliendo del exclusivo club privado Country Club en la zona metropolitana de Santo Domingo, donde según informó una fuente del Diario Libre, se realizó la boda de un familiar del actual gobierno. Esto a pesar de las restricciones establecidas para controlar el aumento de los casos del COVID en la República Dominicana. A la redacción del Diario Libre llegaron imágenes de supuesto enlace donde se observó a los invitados sin mascarillas aglomerados alrededor de una tarima donde cantaba el reggaetonero Nicky Young, violentando las disposiciones de distanciamiento social. Los videos circulan a las redes sociales generando indignación entre la población que critica que las medidas restrictivas excluyan a la clase pudiente. ¿Qué dijeron las autoridades? Tras la denuncia, un equipo del Diario Libre acudió al lugar donde pudo observar los vehículos saliendo del establecimiento. También fue avispada una unidad de cuerpo especializado de seguridad turística saliendo del club. Desde el pasado martes, Diario Libre tenía la información del evento, por lo que se pudo contactar con el ministro de Interior y Policía Jesús Várquez, quien aclaró que las bodas no están prohibidas siempre que se respeten las medidas de distanciamiento social y uso de las mascarillas. Las bodas no están prohibidas. El propio decreto lo aclara. Lo que se establece es que no pueda tener más del 70% del espacio ocupado y hay que mantener el distanciamiento. Y en las mesas no puede haber más de 10 personas, dijo el ministro. Las reuniones y bodas en la República Dominicana no están prohibidas de acuerdo a lo establecido con el Poder Ejecutivo en el Decreto 698-20. Sin embargo, esta misma normativa establece las características de que debe tener un evento para poder llevarse a cabo. Estas son partes de las medidas restrictivas que buscan evitar la propagación del COVID en momentos en el que el país registra un aumento de casos.